Estoy pensando en ti, te estoy mirando Estoy pensando en ti, te estoy mirando Quizá piensas en mí, lo estoy soñando Vivo pensando en ti, cuando llegue la aurora Cuando la tarde cae, cuando la luna asoma Estoy pensando en ti, mientras el agua corre Por el mismo centro, donde te hable de amores Estoy pensando en ti, te estoy mirando Los días van pasando y no te he vuelto a ver Estoy desesperado pensando en ti, mi bien Yo quiero que me digas, mi bien ¿Cuál fue el motivo por qué con tanto olvido Pagaste mi querer? Mis ojos quieren mirarte, mis labios quieren besarte Mis brazos quieren tenerte y que la muerte venga después Escríbeme mi bien, no me dejes sufrir Ya que por tu culpa me matará el dolor Escríbeme mi bien, no me dejes sufrir Que mi único consuelo solo será tu amor Con sentimiento ese requinto Javier García Novidita Yo no he de abandonarte Novidita Yo no te haré sufrir Si tus besos a mi alma le han traído A mi vida, eterna felicidad Es el carmín de tus labios Causante de mi desvelo Es el azul de tus ojos Que se asemeja en el cielo ¿Cómo podría olvidarte Si me tienes distanciado Llenando de dicha mi alma que estaba en su lugar? Es el carmín de tus labios Causante de mi desvelo Es el azul de tus ojos Que se asemeja en el cielo ¿Cómo podría olvidarte Si me tienes distanciado Llenando de dicha mi alma que estaba Solo y sin ti?